En comunión con el Papa Francisco, el CELAM convoca a participar en la Asamblea Eclesial de América y el Caribe para profundizar en los nuevos desafíos que hoy se presentan. Como discípulos misioneros, reunidos sinodalmente en la Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, haremos memoria de lo acontecido en la Quinta Conferencia General en Aparecida. Y mirando contemplativamente nuestra realidad con sus desafíos, se trata de reavivar el compromiso pastoral para que en Jesucristo nuestros pueblos tengan una vida plena y por los nuevos caminos hacia el 2031-2033. Todos, laicos, hombres y mujeres, religiosas, religiosos, diáconos, sacerdotes, obispos y cardenales, hemos sido llamados desde la Quinta Conferencia General de Aparecida a ser discípulos y misioneros. La Asamblea Eclesial que celebraremos quiere ser expresión de la fe viva de nuestros pueblos para que nuestra Casa Común sea un continente de la esperanza, del amor, de la vida y de la paz. Te invitamos a participar activamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!